José Raúl Mulino, presidente electo de Panamá y del fin de Ricardo Martinelli, aseguraron que quieren promover las elecciones libres en Venezuela, las cuales se realizarán el próximo 28 de julio. Asegura que el tema Venezuela le preocupa porque la democracia es una sola y hay que entenderla de esa manera. Indicó además que espera que las próximas elecciones sean verdaderamente libres para que Venezuela pueda salir del trance político en el que se encuentra. Expresó Mulino durante una entrevista concedida al programa Angulo de NT de Colombia asegurando que el interés del gobierno es tener presidentes amigos con los que pueda trabajar particularmente en posturas comunes, esto en beneficio de la región y por supuesto en la medida de lo posible, tratar de incidir en negociaciones o en cualquier proceso que se requiera ayudar, respetando por supuesto la libre determinación de cada país y su soberanía, puntualizó. Además reveló que está adelantando contactos junto a otros mandatarios de la región con la intención de ayudar a que las elecciones se realicen sin problemas. Continuamos para comentarles que el candidato presidencial unitario Edmundo González Urrutia envió un mensaje de felicitación al presidente electo de Panamá José Raúl Mulino, quien se alzó con las victorias en las elecciones generales realizadas en el país centroamericano el pasado domingo 5 de mayo. Desde Venezuela y a través de su cuenta en la red social, Ex escribió que felicitan a los panameños por la jornada democrática en la que resultó electo José Raúl Mulino una vez asuma la presidencia tras el triunfo unitario del 28 de julio, indicó el candidato que estará dispuesto al trabajo conjunto en beneficio de los países. Esto ustedes lo pueden ver en su cuenta en la red social, Ex, felicitación a la que también se unió la líder María Corina Machado, tanto a todo el pueblo panameño como al presidente electo José Raúl Mulino. La líder de la oposición María Corina Machado por su parte se unió a él alegando y ofreciendo el mayor de los éxitos al presidente electo de Panamá. Y precisamente con María Corina Machado nos quedamos para indicarles que estará realizando su gira por el estado Trujillo este miércoles 8 y jueves 9 de mayo, retomará para llevar su mensaje de apoyo a la candidatura presidencial unitaria de Edmundo González Urrutia. Este 8 y 9 de mayo nos volvemos a encontrar en las calles con la fuerza de un pueblo que exige libertad. Atento a los detalles, indicó la líder, indicando además que estará haciendo un anuncio por el comando Venezuela en sus redes sociales. El pasado fin de semana María Corina Machado y el candidato Edmundo González compartieron su primera fotografía juntos en la que se les muestra en plena reunión de trabajo. Venezuela cuenta con un equipo, afirmó que está listo para construir con el trabajo de todos un gran país el próximo 28 de julio. Vamos a ganar y defender cada voto para lograr nuestra libertad y el regreso de nuestros hijos a casa, expresó en una publicación realizada en la red social. Además prometió en su campaña que seguirá adelante trabajando por la libertad de Venezuela. El periodista Eugenio Martínez, quien es experto en temas electorales, alertó que el Consejo Nacional Electoral está en mora con la campaña institucional para las presidenciales del 28 de julio. Las declaraciones las ofreció en el espacio de Román Nosinski, en el circuito Éxitos. Bueno, sobre este tema creo que lo primero es resaltar la poca información oficial que está caracterizando la actividad del Consejo Nacional Electoral para organizar la elección del 28 de julio. Este Consejo Nacional Electoral se está caracterizando por no informar lo que hace o por informar mal las decisiones que toma. El tema de la cantidad de postulados, cantidad de partidos, los criterios para aprobar a los partidos que pueden participar en la elección es un buen ejemplo de la opacidad informativa del Consejo Nacional Electoral. Y digo esto porque cuando faltan 82 días para la elección, el CNE está en mora con la campaña institucional que debió comenzar el 5 de marzo y es una campaña institucional que no solamente aparece en el cronograma, sino que tiene que ser transversal a todos los temas del acuerdo de Barbados. Desde el 5 de marzo el Consejo Nacional Electoral está en mora con esta campaña institucional que ha debido hacerse previo al operativo especial de actualización del registro, que tiene que hacerse ahora para el tema de la formación o capacitación de los electores que fueron seleccionados como como miembros de mesas o integrantes de junta. Bueno, sobre este tema creo que lo primero es resaltar la poca información oficial que está caracterizando la actividad del Consejo Nacional Electoral para organizar la elección del 28 de julio. Este Consejo Nacional Electoral se está caracterizando por no informar lo que hace o por informar mal. Vamos con nuestra segunda pausa y ya venimos con más de EBTV Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!